¡Aplausos! Para disfrutar de nuestros talentos, disfrutar de nuestra música y cómo no, disfrutar de nuestra gente. También enviar un cordial saludo, un afectuoso saludo a los espectadores que nos siguen a través del canal internacional de DPS Televisión, que nos van a seguir de diferentes partes de todo el planeta Tierra. Bueno, vamos a centrarnos, vamos a poner los pies en el suelo, aunque de cierta manera lo hayan levantado, además, igual que Las Palmas, estos magníficos músicos que tenemos entre nosotros, ya lo saben, la banda de música municipal Lo Naciente, por excelencia, por antonomasia, la de San Andrés y Sauce, y cómo no, los tabladitos del municipio vecino de Barlovento, también esa coral municipal de dicho municipio, lo cual para nosotros ya es un compendio más que interesante para acompañarles en esta velada, una velada que se va a alargar por diferentes décadas, no vamos a hablar de horas, vamos a hablar de décadas. ¿Por qué? Porque vamos a ir desde los años 60, pasando por los 70, maravillosos 80 y cómo no, acabando los 90, y nosotros nos vamos a quedar en un tributo, como bien contemplaba nuestra carta de presentación, nos vamos a quedar en un tributo al pop rock español, vamos a traspasar también fronteras, y cómo no, a quién no le gusta maná. Así que, bueno, es solo un adelanto, un pequeño adelanto, que hace en especial este concierto de hoy. Especial concierto que ya tuvo lugar, una primera edición, vamos a decirlo así, en el municipio de Barlovento el pasado 11 de agosto, pero obviamente en este tándem que ha formado el municipio barloventero con el local, en el día de hoy, el de San Andrés y Sauce, bueno, pues hace que sea especial la cita por ser innovadora en sí misma, ¿no? Por aquello de aglutinar talentos tan importantes como los que tenemos en nuestro municipio, y que a veces nos cuesta apreciar, ya sabemos cómo somos, por naturaleza quizás, cuesta apreciar el talento, que además es variado en mucho, en estas dos bandas, y en las diferentes disciplinas de la cultura, la cultura que pasa por la música que nos han trasladado y nos van a trasladar durante esta noche, en este concierto de Bienvenidos. Buenas noches, bienvenidos, como no es el tributo que estábamos hablando, de las diferentes décadas, del pop rock español, y bueno, yo creo que es importante también hacer memoria, saber de dónde venimos, saber lo que no tenemos que hacer para no reproducir ciertos errores. Cuando digo ciertos errores, hablamos de un éxodo que existió en un pasado, no muy lejano, pero que se pudo cubrir. Hablamos de ese año 1889, donde se vuelve a recuperar la magia de la música de las bandas municipales en nuestro municipio, de la mano de Juan Carlos Castro Conde. Él sigue liderando en el día de hoy esta banda, cómo no, no podemos olvidar de que esos inicios también vinieron marcados por César Martín Mesa, también que nos acompañe en el día de hoy, que ha acompañado a centenares de talentos en el municipio de Barlovento. Por ello que también yo creo que merece un caluroso aplauso a esos dos directores, que son referencia en todo el archipiélago general. ¿Cómo no? Las voces, las voces encomiables que también tenemos en ese coro municipal de Barlovento, en esos arreglos que también ha llevado el director de la coral, José Francisco Climent. Creo que también es importante contar con ellos, al igual que la colaboración del bajista Oliver Weberhaber, el pianista Ezequiel Alemán y el guitarrista Sergio Vargas, talento numeroso en nuestra comarca. Y como decimos, venimos de ese pasado, hablamos de que somos por tradición un municipio, una comarca marcada por los acordes musicales, los pentagramas, por esas sinfonías que interpretamos. Hablamos de que nos remontamos prácticamente al año 1883, ahí de la mano de Pancho, el músico, sumbiblemente ya sabemos que ha pasado muchos años, he oído muchísimo, sobre todo en esta comarca, después de ese nacimiento, de esa primera semilla, dos años más tarde, en 1885, ya se prodiga la banda municipal de San Andrés y Sauce en las primeras fiestas culturales para ellos, esas fiestas culturales en la hora de Nuestra Señora de las Nieves, en esa bajada de la Virgen, de 1885. A partir de ahí, incluso tuvimos en esta comarca tres bandas municipales, estamos hablando de San Andrés y Sauce, tres bandas, una en Los Alguitos, en San Andrés, sobre todo con tradición eclesiástica y, como no, en nuestro centro urbano, este centro urbano de San Andrés y Sauce. Bueno, todo ello nos ha llevado hasta aquí, se ha alargado a veces el tiempo, porque desde 1963, de la mano de Antonio González, se paró de hacer música, de hacer sonar todos esos instrumentos y muchos más. El pueblo, de cierta manera, se quedó silenciado y hasta 1889, pues no se recuperó. Una tradición que ya sabemos, que cumple este año en estas fiestas patronales, 30 años. Así que, entre todos vamos a hacer, por favor, que sea una noche especial. Los ingredientes se los vamos a poner, se los vamos a poner muy muy fácil para que se diviertan, para que acompañen, al fin y al cabo, ustedes también son protagonistas de esta bonita velada marcada por los acordes, por ello, que les agradecemos la compañía, que disfruten de la misma. Y bueno, dejamos a Manuel Serrat, Maná, Naturo, Mecano, que no conoce, el Bodo Dinámico. Bueno, están solo en adelante, el resto lo escuchan ustedes. Muchas gracias. Gracias.